Se juntó el otro lado Vergas hay, un boludo No, 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 no Mira, abre los ojos, abre los ojos Car, Car, Car Abre los ojos Abre los ojos, Car Abre los ojos Abre los ojos, Mariquina Abre los ojos Abre los ojos, Llanero Abre Ese es el que ha sido, los ojos, los ojos Ajá pero pelearon, pelearon Ese es el que se va a poner para la arena No es un buen día, no es un buen calor No es un buen chilo ¡Vamos! 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 ¡Eso es un bombo! ¡Arigo! ¿Cómo estás acá? ¡Tú! ¡No te vengo a mover! ¡Arigo como! ¡Arigo! ¡Monte de moto! ¡Vámonos pa'l coño! Do your face, raise my mind Do your face, do your face, do your face Do your face, raise my mind Gracias.